Siempre es el día de la marmota cuando se trata de hablar de los reyes del fraude. El sector energético, la banca y las compañías de telecomunicaciones lideran el ranking de las denuncias planteadas por los consumidores en Facua durante el primer semestre del año. Se reparten los tres primeros puestos, pero es raro que alguna vez se bajen del podio. Aunque sus departamentos de innovación en fraudes nos sorprenden de vez en cuando con alguna ingeniosa novedad, tenemos claramente identificada una larga lista de irregularidades que una y otra vez denunciamos ante las administraciones competentes. Las denunciamos, según de lo que se trate, ante el Ministerio de Consumo, que ya veremos si sigue existiendo con ese nombre en esta legislatura, ante el Ministerio de Energía, el que durante los últimos años se ha llamado de transición ecológica, también ante el Ministerio de Asuntos Económicos, que entre otros asuntos tiene potestad sancionadora sobre ciertas irregularidades de las telecos. Denunciamos asimismo ante el Banco de España, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ante las autoridades autonómicas competentes en consumo y en energía. Denunciar, denunciamos a todo el que se mueve fuera de la ley. Y, ante todo, los organismos competentes. El problema es que muchas veces, demasiadas veces, esos organismos no se muestran especialmente competentes. Desde la callada por respuesta, hasta el vuelva usted otro día o vaya mejor a los tribunales, pasando por no le voy a informar porque usted solo es el denunciante, pero no es parte en el procedimiento, y en el mejor de los casos, una minimulta, un pequeño peaje con el que las grandes empresas que cometen esos abusos asumen que cometer fraudes masivos contra los consumidores es un chollo. Resulta necesario, sin duda, mejorar el régimen sancionador en la legislación que afecta a los derechos de los consumidores. Pero también resulta necesario que las administraciones y organismos con responsabilidades en el control del mercado tengan al frente a servidores públicos cuya prioridad sea hacer cumplir esas leyes y castigar con dureza a las empresas que se forran saltándoselas. Y para eso, es necesario determinar no solo la importancia de la infracción para decidir si ha sido leve, grave o muy grave, sino calcular el beneficio ilícito obtenido con las prácticas ilegales. La Ley General para la Defensa de los Consumidores permite aplicar sanciones que impliquen hasta ocho veces el importe de ese beneficio ilícito. Pero para hacerlo, hay que tener la determinación de actuar con contundencia y tomarse la molestia de hacer el trabajo de calcular cuánto dinero nos han robado con una práctica ilegal. Un trabajo que merecería la pena, porque podría ayudar a acabar con esa práctica ilegal. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. Tras acabar el último programa, como siempre, llamé a mi representante. ¿Quién es? ¿Rubén Sánchez? ¿El Facuo? No, 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 este no es el teléfono de Sergio Pazos. Ah, que no te has podido equivocar al llamar. Bueno, pues me habré equivocado y al descolgar. No te jode. Oye, Sergio, creo que este hombre va a sospechar algo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos y como siempre con tres asuntos de actualidad. Los suministros domésticos, fundamentalmente el eléctrico, han protagonizado el 20% de las denuncias que hemos tramitado en Facua durante el primer semestre del año para defender los derechos de nuestros socios. El segundo sector con más reclamaciones ha sido el bancario, con el 18% de los expedientes que hemos abierto entre enero y junio. Y en tercer lugar, las compañías de telecomunicaciones, con el 12%. Las empresas de luz y gas han provocado multitud de denuncias por la existencia de irregularidades en los recibos, subidas tarifarias contrarias a la legislación y la no entrega de facturas durante meses, entre otros asuntos. Y un fraude de moda en el sector, acusar sin pruebas a los usuarios de que han trucado a sus contadores para pagar menos luz, exigiéndoles el abono de elevadas multas por ellos, amenazándoles además con cortarles el suministro si no las pagan. Cuando reclaman a través de Facua, habitualmente esas multas acaban desapareciendo. En el sector bancario, entre los principales motivos de las reclamaciones están la aplicación de intereses usureros y poco transparentes en préstamos, fundamentalmente a través de las famosas tarjetas Revolving, y el cobro irregular de comisiones. También continúan llegándonos consumidores a los que los bancos se han negado a devolver gastos de formalización de hipotecas cobrados ilegalmente o incluso la famosa cláusula suelo y sus correspondientes intereses. Todavía hay muchos consumidores que pueden reclamar su dinero por estos dos grandísimos fraudes. Y están también aumentando las denuncias ante las dificultades que encuentran los consumidores para que los bancos les devuelvan cargos fraudulentos en sus tarjetas y cuentas corrientes, fundamentalmente como consecuencia del robo de datos por parte de terceros. En cuanto a las compañías de telecomunicaciones, las reclamaciones que tramitamos están relacionadas especialmente con incumplimientos de ofertas y engaños para que los consumidores se den de alta, junto a subidas fraudulentas de tarifas, el cobro de servicios no solicitados y los abusos que cometen las telecomunicaciones cuando los usuarios intentan darse de baja, que van desde continuar cargándole los recibos hasta la aplicación de penalizaciones de forma ilegal. Otro asunto, si en vacaciones vas a visitar a esos familiares o amigos a los que hace tiempo que no ves porque viven en la otra punta de España, ten cuidado si pretendes regalarle un producto de alimentación típico de tu tierra porque te puedes llevar un chasco curioso. Puede que ese producto también se venda donde viven tu familia y amigos y puede incluso, y aquí está lo llamativo, que donde ellos viven sea más barato que donde vives tú. Sí, sí, lo hemos comprobado en uno de nuestros últimos estudios. Hay productos fabricados aquí que se venden aquí más caros que allí. Un ejemplo, las tortas de aceite de la empresa Inés Rosales, que se fabrican en la localidad sevillana de Huevar del Aljarafe. Al revisar los precios de distintos hipermercados al campo dentro de un estudio que estábamos elaborando, hemos comprobado que en Sevilla vende este producto más caro que en Barcelona. 1,89 euros aquí y 1,69 euros allí. 20 céntimos de diferencia, un 12% nada menos. Por cierto, cuando digo aquí me refiero a Sevilla, disculpad, que a veces olvido que la gente cree que mi acento es de San Cugat del Valle. Y hablando de vacaciones, resulta lamentable ver cada año en televisión y en las redes sociales imágenes de pasajeros pasando la noche en los aeropuertos porque las aerolíneas han cancelado sus vuelos y no se han dignado a gestionarles habitaciones de hotel. Incluso los mantienen en vilo horas y horas haciéndoles creer que es posible que en breve salga su vuelo cuando saben que no va a ocurrir. Si tienes la mala suerte de que tras llegar al aeropuerto te informen de que ese vuelo se cancela, es fundamental que tengas claros tus derechos. En primer lugar, tienen que abonarte una compensación económica de 250, 400 o 600 euros por cada billete. El importe depende del número de kilómetros que represente el vuelo. Además, tienen que darte la comida y la bebida durante la espera. Si no lo hacen o te entregan un triste sándwich, reclama a la compañía que te abone el gasto que tengas que asumir de tu bolsillo en comer. A ver, un gasto razonable, tampoco pidas bogavante. Si tienes que pasar la noche hasta el siguiente vuelo y no te gestionan un hotel, contrata a tu uno y exígeles después que te paguen su importe. Como también tendrán que pagarte el importe del desplazamiento hacia el hotel y la vuelta al aeropuerto. Si se niegan, ya sabes, aquí estamos los de FACBA. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de uno de los productos más populares de la multinacional estadounidense Kellogg. Se trata de las Pringles. Este aperitivo que la gente confunde con patatas fritas pero que en realidad está hecho a base de patatas deshidratadas, de aceite de girasol, de palma y de maíz, de harinas de trigo, de maíz, de arroz, un espesante o un emulgente... Bueno, ya paro. Este aperitivo se comercializa en prácticamente todas las grandes cadenas de distribución de nuestro país en dos formatos. Uno pequeñito de 70 gramos y otro grande de... Bueno, no te sabría decir exactamente de cuántos gramos y ahora te voy a contar el porqué. Resulta que hemos detectado otro caso de reduflación en esta conocida marca. A principios del año 2022 podríamos encontrar un envase de Pringles que contenía 200 gramos. Pues bien, actualmente este formato ya no existe, ya no se vende en ningún sitio. Bueno, en realidad los envases actuales de Pringles siguen siendo idénticos a los que contenían 200 gramos. La empresa vende un tubo que es el mismo, que podríamos encontrar hace un año, la misma altura, el mismo diámetro... La única diferencia es que han decidido poner menos producto en su interior, además de subirle el precio al envase, está claro. En enero de 2022 las Pringles contenían 200 gramos y se vendían por 2,45 euros en Hipercore. Actualmente se vende en este mismo hipermercado un formato que contiene 185 gramos por 2,68 euros. Es decir, estamos hablando de 23 céntimos más caros por un producto que contiene 15 gramos menos que contenía antes. En pequeñas cantidades puede parecer pequeña la subida, pero si tenemos en cuenta el precio por kilo, estamos hablando de un encarecimiento del 18%. Otra cosa que nos ha llamado la atención es que estas Pringles se comercializan en diferentes formatos, dependiendo del supermercado. A ver, el formato como tal es el mismo, el tubo es igual, pero la cantidad de producto que contiene, pues sí cambia. Por ejemplo, el tubo de 185 gramos se vende actualmente en Hipercore y en Carrefour. En Alcampo, el envase contiene 175 gramos. Eso sí, el más habitual es el de 165 gramos, que se comercializa en Mercadona, en Eroski, en Día y en otras cadenas más pequeñas como Supermercados Mas o el Jamón. En cualquier caso, todos estos formatos contienen menos de los 200 gramos que traían hace poco más de un año. Y ojo que el más barato no es precisamente el que tiene menos gramos. Por ejemplo, el precio en Alcampo supone 10 céntimos menos que en Día, pero el tubo de Alcampo tiene 10 gramos más que el de Día. Y otra cosa, para aquellos que todavía creen esa historia de que las grandes cadenas de distribución tienen unos márgenes de beneficio ajustadísimos en todos los productos que venden. En Mercadona, Eroski, Día, Hipercore y Supermercados Mas, el precio por kilo de estas Pringles es el mismo, 14,49 euros. En Carrefour son todavía más caras, a 15,41 euros el kilo. ¿Significa eso que la mayoría de grandes cadenas aplican el precio más bajo posible con un pequeño margen mientras que Carrefour lo infla? Pues resulta que en el Jamón, que no es una multinacional sino una cadena de supermercados andaluza, las Pringles son mucho menos caras. Se venden a 12,67 euros el kilo. 12,67 euros el kilo frente a los 14,49 euros de la mayoría de grandes cadenas. Y casi 3 euros por debajo del precio de Carrefour. Así que si compras estas patatas, bueno, si compras este aperitivo de patatas deshidratadas con cosas y quieres saber dónde es más o menos caro, no compara el precio del envase, compara el precio por kilo, que además es un dato que los supermercados están obligados a indicar en todos sus productos. Y tras la que montó la semana pasada Sergio Pazos con Alberto Sanjuan, ahora nos da otra sorpresa con el macho alfa Gorka Ochoa. Desde aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Porque en FACUA no nos plegamos ante los poderosos, sean empresarios, periodistas o mafiosos. Soy Gorka Ochoa y en ocasiones veo fraudes. ¿Qué? Puta madre, ¿no, tío? Bueno, ¿y cuando dices que empiezo a presentar el podcast? Que no, Gorka, que no, que no, que no, que te he dicho que la frase era, en FACUA no nos plegamos ante los poderosos, ya sean empresarios, políticos o mafiosos. Y tú en vez de empresarios has dicho periodistas, ¿sabes? Es que, es que, es que, que no quieres hundir, madre mía, madre mía. ¿Qué tal? Y ahora, te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. ¿Tienen IVA las penalizaciones establecidas en los contratos de permanencia? Todos hemos firmado, en más de una ocasión, un contrato que tiene una cláusula de permanencia. Si estamos dados de alta durante un determinado periodo, pueden aplicarnos una penalización. Penalización que siempre debe estar vinculada a un descuento que nos apliquen por asumir esa permanencia. El contrato debe establecer cuál es la penalización que pueden aplicarnos, pero no es necesario que indique si hay que sumarle el IVA o si lo tiene incluido, porque las penalizaciones no tienen IVA. El IVA se aplica a la venta de los productos y a la prestación de servicios, pero las cantidades que nos exigen al romper las permanencias no representan el cobro por un servicio. Lo que nos cobran es una indemnización por incumplir el contrato. Y la ley del IVA deja muy claro que el impuesto no puede aplicarse a las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones que no supongan el pago por prestaciones de servicios. Lo cierto es que muchas empresas han venido saltándose la ley y sumando el IVA a las penalizaciones. En 2011, la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo del Ministerio de Hacienda hizo pública la respuesta a una consulta realizada por un usuario sobre este asunto en la que dejó claro clarinete que el cobro del IVA es ilegal en estos casos. En ese documento de carácter vinculante, el organismo indica que los pagos en concepto de indemnización que recibe la compañía no suponen la realización de ninguna operación sujeta al impuesto que no corresponden a ningún acto de consumo, por lo que no procede realizar ningún acto de repercusión tributaria. Así es que ya sabes, si te exigen una penalización con IVA, puedes negarte a abonarla hasta que eliminen el incremento que representa el impuesto. Y si ya la has pagado, ¿a qué esperas para reclamar y que te devuelvan tu dinero? Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que su eléctrica pretendía compensarlo con menos dinero del que correspondía por sus excedentes de autoconsumo, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Esto fue lo que le ocurrió a Javier, un vecino de las Rozas de Madrid, que tenía un contrato con Iberdrola mediante el que la eléctrica le abonaba una compensación por los excedentes de energía que producían las placas solares que tenía en su vivienda. En mayo de 2022 quiso cambiar a otra tarifa después de que le informaran de los nuevos precios que tenía que pagar por la luz con su contrato actual. En relación con la compensación por excedentes, el nuevo contrato señalaba que dependerían del precio mayorista de la energía. Y ahí empezaron los problemas, porque en la primera factura del nuevo contrato le compensaron con solo 8 céntimos el kilovatio hora. Y eso pese a que, según comprobó, el precio de la energía tendría que representar un pago de 18 céntimos por kilovatio hora. Javier decidió reclamar, pero la respuesta de Iberdrola fue decirle que le habían cambiado las condiciones del contrato para que la compensación fuera fija estableciéndose en esos 8 céntimos. Un cambio que a Iberdrola le venía muy bien, pero que el afectado no había aceptado en ningún momento. Pese a que insistió una y otra vez en que Iberdrola debía mantener las condiciones que pactó con él inicialmente, las que figuraban en su contrato, hicieron caso omiso y siguieron compensándole con los 8 centimillos el kilovatio hora, muy, muy, muy por debajo del precio real que tenían que abonarle. Desesperado por la actitud de la empresa, Javier decidió acudir a nosotros. Desde Facua reclamamos a la eléctrica que respetara lo contratado con el afectado, lo que él había firmado. Y además que rectificara, por supuesto, todas las facturas ya emitidas y le abonara de forma inmediata la diferencia entre lo poco que le compensaron y la cantidad real correspondiente, que era muy superior. Nuestra intervención ha logrado que Iberdrola dé marcha atrás en esa actitud. Finalmente, ha reconocido que no aplicó las condiciones pactadas con Javier, las únicas de las que tenía pruebas que había firmado de contrato, y ha procedido a abonarle 122 euros. La diferencia entre los importes incorrectos con los que le habían compensado los excedentes de autoconsumo y los importes reales. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy. Terminamos nuestro programa número 20 ya. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Tío, 20 programas ya y todavía no nos ha caído ninguna demanda. Yo flipo. Rubén. Voy a llamar a Sergio. Bueno, a ver quién me coge hoy el teléfono, porque lo de la semana pasada fue alucinante, vaya. Hola, ¿eres Sergio? Ah, y uno, y dos. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Rubén. Oye, no te enfades. No te enfades, no te enfades. Calma, hombre, calma. No, mira, además te voy a decir una cosa. Vamos a ver, Alberto San Juan y Gorka Ochoa no me convencen. No, no me gusta uno. Lo han hecho regular. No, no sé, no les veo, no les veo. Serán muy buenos actores o eso dicen, pero bueno, en lo otro no les veo. Así que tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo, que no te van a sustituir ninguno de estos hombres. Porque a lo mejor es una tía. Ahora venga, que venga, que estoy haciendo ejercicio. Vale, chao, chao, chao. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. De momento.